Bratislav Stohanovich. Se trata de un hombre de 43 años que lleva más de 15 años viviendo dentro de una tumba de un cementerio. Como podéis ver, se puede vivir en cualquier parte del mundo. Según afirma esta persona, se siente más cómodo entre los muertos que entre los vivos. Entre los vivos no ha obtenido nada durante toda su vida, solamente desgracias. En el año 1990, esta persona se dedicaba a la construcción. Era un obrero de la construcción. Tuvo que dejar su trabajo debido a que en su país había todo tipo de conflictos étnicos, religiosos, militares, políticos, que desembocaron en una guerra y que le dejaron sin nada. A partir de ahí, debido a que no podía obtener dinero para vivir una vida normal, decidió vivir en la calle. Decidió vivir en la calle y posteriormente en un cementerio. Escavó en una lápida antigua y encontró un agujero donde poder dejar sus pocas pertenencias. Una mochila, dos prendas de ropa sucia y poco más. Ha sobrevivido comiendo los restos de la basura que encuentra por ahí. A día de hoy no se le ve mal aspecto, la verdad. Parece que se ha adaptado muy bien. Bien, para rematar, esta persona ya no tiene familia porque hace dos años se incendió la casa en la cual debería de estar viviendo, porque tenía una casa en la cual vivía su padre, y bueno, ya no tiene ningún miembro en la familia con el cual hablar o estar. Sencillamente se ha quedado solo. ¿Os imagináis lo que es vivir 15 años en un cementerio debajo de una lápida? Es increíble lo que algunas personas son capaces de hacer, ¿no? Y lo curioso es que esta persona se siente más cómoda en esta tumba que en una casa normal. De todas maneras, a día de hoy ya sí que está arruinado. A día de hoy ya no trabaja absolutamente nada, ha desconectado de la realidad y solamente está esperando al día en el cual se acabe su vida. Aunque bueno, según sus declaraciones, nos dice con humor que si muere, si muere, al menos estará en el lugar correcto, no tendrá que ser desplazado ni nada, morirá directamente en el sitio donde tiene que morir, en el cementerio. ¿Cómo será la vida en un cementerio, no? Al principio estoy seguro de que este hombre pasó algo de miedo o algo de, no sé, un sentimiento raro, ¿no? Pero según han pasado los años, este hombre nos va contando que no tiene por qué ser una experiencia traumática ir en un cementerio, ir a un cementerio. De hecho, esta persona vive en él desde hace más de 15 años y no le ha pasado absolutamente nada. Un caso extraño de una persona que vive debajo de una lápida. ¡Gracias! ¡Gracias!